Una imagen no apta para cardíacos Ashley Graham, modelo E plus Y C. Foto, Getty y Machis Ashley Graham volvió a retar la censura de Instagram para deleite de sus millones de seguidores. La modelo Plus Ys de 31 años compartió un vídeo en Stories el fin de semana en el que no tenía nada más que el traje de Eva, con el que llevó al mundo. Ashley Graham en Instagram Stories. Saliendo del sauna, explicó la joven estadounidense que en más de una ocasión ha dejado sin aliento a propios y extraños. Ashley se dio un tiempo durante su estancia en Tailandia, a donde viajó por Miss Universo y las actividades en las que estaba involucrada como un personaje clave de la ceremonia. La imagen se hizo rápidamente viral y volvió a poner a Ashley en la boca de todos como la mujer empoderada y atrevida que siempre ha sido. Punto. La modelo que ha aparecido en Sports Illustrated felicitó a Miss Filipinas quien se alzó como la mujer más bella del mundo en el certamen. ¡Suscríbete al canal!